¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks El día de hoy señores, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, perdón, acá en la pantalla Pues bueno, el día de hoy señores, también como ya lo leyeron ahí en el título, vamos a estar analizando lo que es el mapa que ha estado creando Ya sea bien, bueno, obviamente, pues bueno, dudo mucho que él lo esté creando Pero que pues bueno, obviamente, estamos ahí que está rediseñando, que está diseñando el Dr. Disrespect Que por cierto, la verdad, se me hace un mapa muy muy bueno, aparentemente, creo que pues bueno, va a ser un super mapa muy muy chido Tiene muchísimas cosas, las cuales pues bueno, lo he estado un poco medio detallando Y es que realmente, si el mapa va a ser así, tal cual como está aquí, la verdad es de que va a ser un mapa fabuloso, fantástico Así es de que, pues bueno chicos, vamos a darle comienzo al videíto Y pues bueno, vamos a comenzar con esta imagen, que bueno, precisamente, esta imagen nada más es así como que a puro lápiz, pintoresca Bueno, no pintoresca, sino nada más como que el puro diseño De cómo podría ir quedando, ya sea bien, lo que es el mapa que está diseñando Dr. Disrespect Así es de que, pues bueno, creo que este, creo que este personaje chicos, creo que este personaje Con la mejor edición de YouTube que he visto en toda mi vida en YouTube, obviamente Con la mejor edición, pues bueno, creo que no necesita presentación, literalmente Creo que no necesita presentación, así de que, pues bueno, vamos a darle comienzo Y pues bueno chicos, aquí primeras de primeras, creo que si se ve el mouse, si se ve mi mouse Entonces, pues bueno chicos, como pueden ver, pues bueno, estamos viendo nada más como es una tipo Como un tipo lobby, ok Estamos viendo como un tipo lobby, acá hay como unas tipo tiendas, no sé que sea todo esto Esto es como una lámpara de lava, ok Esto es como una lámpara de lava Esta parte de aquí, pues bueno, es así como tipo, como un tipo bar, vale Como un tipo bar, obviamente no es un bar A ver, quiero que quede súper clarísimo una cosa chicos Quiero que quede una cosa súper clarísimo Y no quiere decir que este ya es el mapa final, que ya va a salir el mapa, tampoco Simplemente que, pues bueno, obviamente también otra de las cosas es de que todo lo que les voy a mencionar No quiere decir que realmente sea lo que está plasmado en la imagen Simplemente yo me trato de dar una idea de más o menos lo que pueda ser, ok Entonces, no quiere decir que si yo digo que aquí es una sala de videojuegos Es que realmente va a ser una sala de videojuegos Entonces, esto nada más son suposiciones, ok Son así como que lagunas mentales que me puedo hacer ya sea bien en mi cabeza Muy bien, así de que, pues bueno chicos, vamos a continuar Y como les estaba comentando, bueno, esto sí parece más que obvio que es así como una lámpara de lava Obviamente no tiene que ser precisamente una lámpara Pero, pues bueno, igual puede ser una fuente de lava, no, o qué sé yo Esta parte de aquí atrás, pues bueno, parece que así como que es un tipo bar Lo cual está súper, súper chulísimo Y la verdad es de que primeras a primeras chicos, pues bueno, creo que está un poco espacioso Lo cual me gusta mucho cuando los lugares son un poco espaciosos Porque de alguna manera cuando llegas a ese tipo de sitios Pues, o sea, sí hay donde cubrirte Pero tampoco no todo el tiempo, me explico, no sé si me entiendan Entonces, pues bueno, sí me gusta que sean por una parte Sí me gusta que sean como que un poco, pues, espaciosos, ok Vamos con la siguiente imagen Y esa es una imagen chicos, así como que más que nada de la parte de arriba de lo que vendría siendo Como pueden ver en esta parte chicos, estamos como en una tipo plaza, ok Siento yo que es así como que va a ser una tipo plaza, vale Aquí donde estamos viendo una tipo plaza así como de esos eventos de las Comic Con O de los cosplayers y todo este desmadre, no Siento que va a estar muy muy chido Y así como yo lo veo chicos, así como yo lo veo Pues bueno, literalmente siento que estaría súper súper genial Que realmente estuviera así lo que es el mapa A ver, obviamente yo sé que alguien puede que llegue alguien, ok Que me corrija y estoy totalmente de acuerdo que me lo corrija aquí abajo en los comentarios Que me los ponga aquí abajo en los comentarios Porque pues bueno, obviamente una cosa es que lo estemos viendo así Y otra muy distinta a que realmente sea así el mapa Porque así como yo lo veo, pues bueno Tiene así como que muchos lados por donde Por supongamos que, no lo sé Supongamos que aparezcamos por aquí de este lado Creo que sí se ve, ¿no? Aquí para no quitar la facecam Y creo que de este lado, bueno Supongamos que podamos aparecer por este lado O podamos aparecer por acá de este lado Y que todo, todo, digamos que todo la batalla Por así decirlo O todo el enfrentamiento Ya sea bien, perdón Se centre en esta parte de aquí, ok Obviamente no quiere decir que es la única parte Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver donde son los planos Y aparte también donde hay unas imágenes como ya de tipo 3D Y aparte también un video, ok Un video donde pues bueno Obviamente ya están así como que Más o menos viendo de cómo va a ir lo que es el mapa Sin embargo chicos, pues bueno Obviamente, a ver déjenme les comento Que esta parte de aquí es así como si nada más Lo hubieran copiado Y lo hubieran pegado acá de este lado Si podemos ver Aquí creo que sí se ve Ok, aquí vemos lo que es el control Un control, un mando Lo cual está súper genial Me encanta Aquí vemos lo que es una copa Ok, acá vemos Supongo que este va a ser el Dr. Disrespect Que estaría súper genial verlo ahí, güey La verdad estaría súper genial verlo ahí Vale, estamos hablando Que pues bueno, obviamente aquí está lo de su carro Más o menos así como yo lo veo Siento que es así como que trató de Recrear las imágenes Las imágenes que él tiene Cuando pone la pantalla verde Que tiene el gimnasio O que tiene ahí Vestidores Las regaderas Todo eso, ¿no? Literalmente siento que así como Que más o menos se basaron En ese aspecto Pero obviamente no al 100% Entonces estamos viendo Que aquí estaría súper genial Que estuviera el Dr. Disrespect Güey, la neta, güey Diciendo, no sé X tontería Y pues bueno Aquí tenemos lo que es el carro, ¿vale? Tenemos lo que es el carro Una tienda de mercancía Y de este lado Tenemos básicamente lo mismo ¿Ok? Como pueden ver, chicos Toda esta parte de aquí Toda esta parte de aquí Toda esta parte de aquí Como que la copiaron Y la pegaron acá de este lado Esta tienda Es igual de mercancía Que la de esta ¿Ok? Esta tienda Estamos hablando que de esta Acá está el mando Acá está la copa Esta parte de aquí Bueno, es esta parte de acá ¿Ok? Esto de aquí Y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno Aquí parece así como Un tipo sala Así como que Bueno, no sala Sino una Eh, digamos Donde hay palapas Le llaman, creo Si mal no me equivoco Eh, para aquí está la piscina Y todo este rollo Entonces, así como veo yo Lo que es el mapa Siento que está muy, muy chido ¿Vale? Así, por lo menos Siento que así está súper genial Acá de este lado Vemos unas imágenes Con la Con lo que son Las fotos del Dr. Disrespect Así de que Pues bueno Vamos con la siguiente Y vean Esta es una parte Como tomándola Desde la parte de atrás ¿Ok? Vean De hecho Aquí está lo que es el avión Bueno, no el avión Sino la nave Aquí está la nave De donde prácticamente Nosotros estaríamos Pues saliendo ¿Vale? Estaríamos saliendo De aquí De esta parte de aquí Y pues bueno Obviamente cayendo Sobre lo que es el mapa Muy bien Entonces Todo esto chicos Que yo les había comentado Todo esto es lo mismo ¿Vale? Lo que es esto Lo que es esto Y lo que es esto Es básicamente Lo mismo que estamos viendo aquí Que era lo que yo les comentaba Tendríamos que respawnear Desde este lado Y ellos respawnearían De hacia bien De lo que es este lado Entonces es lo que estamos viendo Esa es una toma ya Digamos ya de largo Bueno más bien aérea ¿Vale? Donde estamos viendo Que es precisamente esta parte Aquí está el avión La nave Donde vamos a respawnear aquí Respawneamos de este lado Y pues bueno Todo se va a centrar Ya sea bien Solamente en esta zona Estaría súper genial Que pues bueno Obviamente así como La primera imagen que vimos Que pues bueno Esta parte Esta parte literalmente Este chico sería La parte de aquí adentro O sea digamos Que está como en una No quiero mencionarlo Pero está como en un tipo Nepe ¿Vale? Que son aquí así Esta parte de aquí Esta parte de aquí Y hay una curvatura Acá de este lado Donde puedes atravesar Donde puedes meterte Para poder atravesar Al otro lado del mapa ¿Ok? Entonces la verdad Creo que está súper genial Digo para no verlo De esa manera grosera Es como una cruz ¿Ok? Es como una cruz ¿Vale? Aquí todo esto recto Y todo esto que cruza Aquí de este lado ¿Ok? Así de que Pues bueno Vale Vamos a darle todavía ¿Vale? Eh Esa es otra Esa es la imagen Esa es una imagen De sobre más o menos De cómo sería la tienda Normalmente Pues bueno La verdad es que yo no sé Si podamos entrar A esta parte O nada más sea así Como tipo visual Literalmente ¿Ok? Entonces pues bueno Creo que es una Muy buena Si es así como tipo Eh Los aparadores Esos de deportes Que hay en ¿Cómo se llama? En En caída aérea Ay siempre se me olvida El nombre de ese mapa Que es como caída aérea O O no sé qué Pero es algo de aérea Bueno No recuerdo muy bien Pero bueno Aquí hay como tipos Aparadores Que es precisamente así Como más al estilo De esta parte de aquí ¿Ok? La siguiente imagen Chicos Es precisamente La imagen Donde son los planos Del mapa Que era lo que yo les comentaba Estaríamos Aquí como dicen Landing areas Bueno Obviamente ahí está en inglés Que no sé qué significa Si ustedes saben Qué significa Pues déjenmelo aquí abajo Entonces como pueden ver Chicos Es una cruz Como les había comentado Básicamente atraviesa esto Y atraviesa lo que es Esta parte ¿Ok? Ya más o menos Es para que ustedes Lo vayan ubicando Poco a poco Estamos hablando De que esta parte Esta parte es la parte De en medio Donde está la piscina ¿Ok? Bueno Por lo menos Yo lo veo así Que es donde está la piscina ¿Ok? Y pues bueno Obviamente toda la parte De acá Que es donde están Así como que las camas Para poder descansar O tomar el sol O lo que sea Muy bien Ahora Estas imágenes Que les voy a mostrar Chicos Hay unas imágenes No sé si siga el video O siga las imágenes Pero hay unas imágenes Déjenme ver Miren Estamos precisamente aquí Y la imagen que sigue Es la imagen Que vamos a ver Ya sabían que está En 3D ¿Ven? Eso es lo que les comentaba Que pues bueno Obviamente de todo Lo que él había dibujado Pues bueno Como pueden ver Han quitado muchísimas cosas Ya no está Lo que es la alberca Ya no está Pues bueno Ya no está Bueno Y posiblemente aquí Si puedan meter Lo del mando Lo del trofeo Aquí el Dr. Disrespect Aquí su carro ¿Vale? Y acá otra vez Lo del mando Un trofeo Pero como pueden ver Ya no está lo de la alberca Posiblemente nada más Sea la mitad del mapa Porque de este lado Bueno No sé qué signifiquen Estas barras A lo mejor Posiblemente sean Continuaciones Pero De este lado Si nos ponemos a ver De este lado Es donde está Precisamente Lo que es Este El alberca Vaya ¿No? Que es esta parte Déjenme esta parte Esta parte de aquí ¿Ok? Esta parte de aquí Que es donde está Precisamente la alberca Que era lo que yo les comentaba No está lo que es la alberca Y toda esta parte ¿Ok? Esa Esa parte Esa parte Es la que estamos viendo Precisamente que aquí Pues bueno Obviamente No está Muy bien Entonces Pues bueno Literalmente chicos Ahí así es como Más o menos Iría quedando Lo que es el mapa Yo siento que De alguna manera Pues si está como Que muy laberintoso Como que hay Muchas lugares No sé Como que no No me acaba De agradar Sinceramente No me acaba De agradar Muchísimo A lo mejor Me estoy equivocando A lo mejor Este mapa Es algo parecido A Miami No creo No creo Que por favor Que no se parezca Nada a Miami Por favor Pero pues bueno Obviamente O si será el de Miami Chicos Y ya me estoy emocionando Que es un nuevo mapa Nah No puede ser Bueno No me la podría creer Porque aquí Ni siquiera Aquí ni siquiera Aparece Lo que son Las palmeras Que están en la parte De hasta atrás O sea Literalmente Nah Por favor Ok Bueno supongamos Que no Quitémonos Esa imagen De ahí De la cabeza Vale Quitémonos Las imágenes De la cabeza Así de que Pues bueno Esperemos que no sea Precisamente Pues ese mapa Aunque si tiene Pues un parentesco En fin La cuestión de chicos De que pues bueno Obviamente Aquí está Si estoy equivocado Chicos Voy a ser un maldito oso Si estoy equivocado Voy a ser Un maldito Fucking oso Pero bueno Continuemos Entonces la verdad Es que así Es como estaría Quedando lo que es El mapa Más o menos Lo cual está Super chidísimo Me encanta Como va quedando Y esperemos Que realmente Le puedan agregar Pues todo lo que Todo lo que está aquí Vaya no O sea que realmente Le puedan ir agregando Todo lo que está aquí Vale Así de que Pues bueno Las siguientes imágenes Que es precisamente esto El mapa Que por cierto Se va a llamar Arena Vale El mapa se va a llamar Arena Y pues bueno Aquí estamos viendo Ya se ha habiendo Algunas imágenes De lo que es Digamos un poco De lo que es El interior De lo que es El mapa Vale Ahí está Lo que es El Doctor Disrespective Si esta imagen Se queda chicos Va a estar Super genial Chicos Igual que esta imagen O sea Es que vean Que chulada Que maldita chulada O sea Es que está Super genial Y aparte Esto me encanta Chicos Eso me encanta Así de que Pues bueno Ahora Después de haber visto Precisamente Lo que son Estas imágenes Vamos a ver Lo que es El video Chicos Vamos a ver Lo que es El video Que pues bueno Ya más o menos Estaban poniendo O que publicaron Ya se habían en la cuenta Oficial de Twitter De Rogue Company Y pues bueno Que ya más o menos Va presentando O va tomando forma De lo que es El mapa Vale Vamos a darle Vamos a darle aquí Doble clic Vale Aquí me lo puse A grabar Porque obviamente Es como pueden ver Chicos Como pueden ver Bueno dura alrededor Casi de un minuto Vale Bueno obviamente No un minuto Si bueno Como 50 segundos 50 y tantos segundos Más o menos Pero la verdad Siento que está Muy muy chido Así de que Pues bueno No sé si ponerlo así O mejor ponerlo acá Porque no sé si la cámara Ponerlo aquí Porque no sé si la cámara Vamos a ponerlo acá Y pues bueno Obviamente esto Lo ponemos aquí Ahí así Para que Pues bueno Se pueda ver la webcam Y también lo que es El videito Vale Vamos a verlo Ahora sí Le voy a poner mute Para que no se vaya A escuchar doble Pero ustedes si lo van A escuchar obviamente Así de que Pues bueno Venga Vale Pues ahí estamos viendo Chicos Ahí está precisamente Vale Son los planos Que bueno De las imágenes Que acabamos de ver Son las imágenes Ya en 3D Como lo han estado Pues manejando Vale Ahí estamos viendo Que es tal cual La imagen que nos mostraron Vale La imagen que nos mostraron En 3D Ahí está Y precisamente Era lo que les comentaba Ven Ese es el interior Chicos Ok Ese es lo que es El interior De lo que es el mapa Lo cual significa Que posiblemente Si vayamos a poder entrar O sea Si va a haber Lo que es una entrada Vale Si va a haber Lo que es una entrada Eso está súper genial Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Como está quedando Aunque era lo que les comentaba O sea Literalmente Siento que hay muchos lugares No sé Donde te puedas esconder Donde te puedas cubrir Y creo que eso tampoco No está muy chido Porque de alguna manera Pues bueno Realmente no sabes Si hay alguien ahí o no Entonces tienes que andar Así como que con mucho más cuidado Y más que nada Si lo ponen en modo asalto Va a estar súper complicado También ¿No? Vean Ahí estamos viendo Ahora sí Vale Ahí estamos viendo Que era precisamente La parte de aquí atrás Chicos Bueno Esta parte de aquí En estas de aquí No sé si lo alcancen Ustedes a percatar Pero esta parte Era donde Doyle les decía Que si el Doctor Disrespect Hubiera estado ahí O estaría ahí Estuviera súper genial Y esta parte de aquí Es donde supuestamente En los planos Está su carro ¿Ok? Bueno Obviamente ahí en los planos A lápiz vaya ¿No? Entonces como pueden ver Chicos Literalmente El video está súper súper genial ¿Vale? Ahí estamos viendo Que pues bueno Es el mapa En colaboración Bueno Rock Company En colaboración Con Rock Company Que en este caso Rock Company En colaboración Con el Doctor Disrespect Maldita sea Se me trapa la lengua Pero bueno La verdad es que Está súper genial Chicos A mí en lo particular Me encanta muchísimo A mí en lo particular Me encanta muchísimo El cual como va quedando Lo que es el mapa Y si estas imágenes Si esta imagen Va a estar dentro del mismo Va a estar todavía Mucho mucho mejor Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Ya saben Como siempre Me ando extendiendo Pero pues bueno Ya les había comentado Que el que quiera ver el video Lo va a ver Y el que no Pues no Bueno Así de simple Pero bueno En fin Mis queridos confitones Espero que les haya gustado Lo que es el video Ya saben Opiniones Comentarios Críticas Y todo Lo que sepan acerca del mapa Aquí abajo En los comentarios Porque me gustaría leerlo De verdad Me gustaría leerlo Y pues bueno Obviamente espero que se unan Más rocks Aquí al canal Ay wey Ahora si quedó chido Confis Que se unan más rocks Aquí al canal Para que pues bueno Obviamente vaya creciendo Lo que es La compañía de pícaros Aquí con un Suservicheta El chavit Y pues bueno chicos Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico Que ya saben Que se agradece Un montonazo Porque me ayuda A llegar a más personitas Y pues bueno Obviamente Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Es totalmente gratis Grumpy Es totalmente gratis Así de que Pues bueno Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Directito O ya sea bien Nuevo videito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Adiós